Buenas tardes su escritora Rosemary Tapia para recomendarles el libro de la semana del 15 de noviembre. Visibilidad cero de Fernando Desea. En abril del 93 el velero Friedheim se hunde en aguas de Ibiza con toda su dotación a bordo. Entre los tripulantes fallecidos se encuentra Álvaro Durán, un biólogo marino que deja una esposa y dos hijos. Han pasado más de 20 años y Marcos, el mayor de los hijos, confronta una nueva tragedia. La muerte de su madre enferma terminada. Las últimas palabras de ellas son desconcertantes. Tu padre sigue vivo. A partir de esa revelación Marco inicia un peligroso viaje existencial que cambiará su vida. Buscar el velero picante será su meta. Descubrir dónde se encuentra su padre lo llevará a cruzar el Mediterráneo en un velero donde nadie ni nada es lo que parece. La trama de visibilidad cero acontece en aguas del Mediterráneo, pero también una serie de locaciones que sirven para que se reconstruyan los episodios que sucedieron en torno a Álvaro Durán, padre del protagonista de esta novela. Sevilla es el punto de partida. También del viaje iniciático de Marcos. Desde la capital andaluza se desplazará Madrid, Barcelona, Melilla, Pán, Guedes. Los dos navíos surcarán sobre todo el Mediterráneo, navegando por el mar Alborá en el estrecho de Gibraltar y las islas de Cacerinas, que también tendrán notoria presencia en la novela. Porque entre estos tres tisiotes es la clave de la investigación de Marcos. Un viaje en un centro de peligro, en que Marcos se enfrenta a una aventura dudosa. De hecho, en más de una ocasión comentará que tiene la sensación de que alguien vigila sus pasos. También se encuentra con algún crimen que pondrán al descubierto las verdaderas intenciones de alguno de los miembros de la tripulación, narrada en tercera persona desde el punto de vista de Marcos, con dos hilos narrativos. La travesía del padre y el rescate del hijo. El ritmo de la lectura es trepidante, no decae a lo largo de la novela. Y el autor dosifica de forma acertada ambas líneas temporales los datos que ofrece para que el lector tenga una clara composición de lo ocurrido en torno a la figura del padre de Marcos. Es una novela que no los decepcionará. Jóvenes, esa es la recomendación de Rosemary Tapia. Visibilidad cero de Fernando Desea. Y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Y la misma advertencia en pandemia. Jóvenes, los casos están aumentando, también las muertes. Cuiden a sus adultos mayores. Quédense en casa leyendo un buen libro. Un abrazo. Gracias. Gracias.